Las presas del sistema Kutzamala, del que se abastece agua a una cuarta parte de la población del Valle de México, se encuentra en su momento más crítico debido a la falta de lluvia. Está al 39% de su capacidad con un déficit del 43.9 respecto al año pasado, en su nivel más bajo desde 1996. Ante esta sequía que azota la cuenca, la Comisión Nacional del Agua anunció la reducción de uno de los 13.48 metros cúbicos de agua que envía al Valle de México. Con la reducción de un metro cúbico por segundo, se dejará de entregar 500 metros por segundo a la Ciudad de México y otros 500 metros por segundo al Estado de México.